Pero vamos a pasar ahora con la periodista Paola Rojas, que está allí para que nos cuente las impresiones de ella, ese preciso momento, esa toma de protesta de Claudia Sheirón. Bienvenida, Paola, qué gusto tenerte nuevamente aquí en Al Rojo Vivo. Y tú lo viviste de primera mano. ¿Cuál ha sido tu perspectiva de lo que ha sido este momento histórico para los mexicanos? Antes que nada, la saludo con muchísimo gusto a ambas, Lourdes y Jessica. Quiero compartirles ahora mismo desde el corazón de este país, desde el Zócalo de la Ciudad de México, lo que ha ocurrido en una jornada histórica. Por primera vez, una mujer llega a la presidencia de México. Y bueno, pues el primer acto oficial fue en la sesión de Congreso General, a la que acudió Claudia Sheinbaum. Estuvo también ahí Andrés Manuel López Obrador. Aquí lo vemos a su ingreso a este Palacio Legislativo de San Lázaro. Claudia Sheinbaum compartió un primer mensaje ya como presidenta. Luego de haber recibido la banda presidencial, ahí vemos de rojo a Ifigenia Martínez, una figura muy importante de la política mexicana, de la izquierda mexicana. Fue Ifigenia Martínez quien le colocó la banda presidencial. Es hoy la presidenta del Congreso. Y bueno, pues así ingresó Claudia Sheinbaum. Y compartió luego un mensaje que es interesante desde muchas aristas. Habló buena parte del tiempo sobre su mentor político, sobre Andrés Manuel López Obrador. Habló también sobre nuestros socios comerciales, los Estados Unidos y Canadá. Relevante porque, bueno, pues planteó que las conversaciones y la cercanía con los empresarios eran algo crucial y también el aprovechar el Tratado de Libre Comercio que tiene México con los Estados Unidos. Algo que, pues, tiene peso, sobre todo si tomamos en cuenta que hubo, pues, algunas diferencias, digamos, por parte del presidente López Obrador en los días recientes, algunas referencias delicadas con respecto a la actuación del gobierno estadounidense y su presunta participación en lo que ocurre detrás de la violencia en Sinaloa. Así que, tendiendo, digamos, puentes la presidenta Claudia Sheinbaum con los Estados Unidos en este primer mensaje. Sí, es algo muy interesante. Paola, ¿cómo va a ser la relación entre ella y Estados Unidos? Precisamente por lo que acaba de mencionar, por lo que lo dijo AMLO acerca del mayo zambada de la participación que tuvo Estados Unidos. Se llamó mucho la atención, Jessy, que no fue el presidente Joe Biden esta toma de posesión o esta toma de protesta, sino más bien fue la doctora Jill Biden. Pero tal vez, Paola, no sé cómo tú lo ves o cómo lo sienten las personas que esto se trata de mujeres y la doctora Jill Biden fue como la gran representación femenina de los Estados Unidos. ¿Qué piensas tú? Pues sí, viene Jill Biden, nada más, también acompañada de toda una comitiva. Son muchos los representantes del gobierno estadounidense en esta toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Y sí, relevante, sin duda, porque sabemos que en la política la forma es fondo. El hecho de que sea una mujer quien acuda en representación del gobierno estadounidense, pues es relevante. Ahora, es importante decirlo, que si bien, insisto, hubo estas referencias delicadas por parte de la ahora expresidente López Obrador, la primer mención que hace Claudia Sheinbaum en su primer mensaje como presidenta en relación a los Estados Unidos es aprovechemos el tratado comercial que tenemos con este socio. Así que me parece que es una buena señal, desde luego vendrán más adelante todo el trabajo diplomático, pero pues por lo pronto estamos viendo aquí estos bailes. Déjenme hacer referencia a lo que ocurre aquí a mis espaldas en esta explanada, en la plaza de la Constitución del Zócalo de la Ciudad de México. Vemos ahí los concheros, porque, bueno, si bien hablábamos ya de la ceremonia oficial en el Palacio Legislativo de San Lázaro, lo que va a ocurrir aquí será la ceremonia tradicional. Aquí le van a entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum y lo harán las comunidades indígenas. Una tradición que fue Andrés Manuel López Obrador quien incorporó en estos cambios de gobierno por primera vez un presidente mexicano recibió el bastón de mando en el día de su toma de posesión y hoy será Claudia Sheinbaum la primer mujer que lo reciba. Paola, muchísimas gracias. De verdad que te mandamos un abrazo. Y bien, lo mencionabas ya, Paola, que al momento, creo que esta es la primera vez en la historia de México, podría asegurarlo que un presidente entrante, en este caso presidenta entrante, dedica tanto tiempo en elogiar al presidente que va de salida. No, digo, obviamente por las razones que ya dábamos, que él fue su mentor, él fue el que la indujo en esto de la política. Y bueno, ella como que quiso dedicarle también ese momento. Incluso en el Congreso gritaban esa frase célebre que se hizo en el mandato de AMLO, de que todos estamos con la... Es un orgullo trabajar al lado de AMLO. Claro. Continúa, Hislina, con el Grundy y el Antónico de M La soula. Sí, para mí.